La Vida de Tachira, Radio Natividad, la voz de Dios Este es un programa mixto en horario todo usuario el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables es una producción nacional La familia es un don precioso que forma parte del plan de Dios para que todas las personas puedan nacer y desarrollarse en comunidad de amor Radio Natividad presenta Tertulia en Familia los viernes de 9 a 10 de la mañana con el padre José Luis Alonso Alegre la mañana Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana Papa Dios con inmenso cariño Jesús con increíble bondad y generosidad Y el Espíritu Santo con todo su amor Les desea un feliz día a cada uno de ustedes Vamos a escuchar la palabra de Dios Cuando llegó la plenitud de los tiempos Dios envió a su Hijo nacido de la Virgen María Nacido bajo la ley de Moisés Para salvar a los que estaban bajo la ley Para que recibiéramos la categoría divina de hijos Y por ser nosotros hijos Y por ser nosotros hijos envió Papa Dios a nuestro corazón El Espíritu de su Hijo que grita Habá, Papá Palabra de Dios Te alabamos Señor Hoy más que nunca Todos nos gozaremos alabando Y dando gracias Sin cesar De haber recibido de parte de Papa Dios Por medio de Jesús Su Hijo muy amado Con el amor y la generosidad De Dios Espíritu Santo El tesoro más grande y más valioso de todos Nuestra fe católica Y lo hemos recibido por pura iniciativa de Dios Sin ningún mérito por parte nuestra Papa Dios con ser Dios y poseerlo todo No nos pudo dar nada más grande Ni más valioso que Él mismo Regalándonos a Jesús Su Hijo muy amado Para que Él fuera nuestra vida Nuestra felicidad y salvación Ahora en esta vida Y por toda la eternidad Sin fin en el cielo Y el Espíritu Santo Fuera el corazón De cada uno de nosotros Y Él nos dirigiera Durante toda nuestra peregrinación en este mundo Hacia el cielo Hacia el cielo Con su amor Con su luz Con su poder Y alegría Todos sabemos Todos sabemos que para amar de verdad una cosa Primero necesitamos conocerla Lo que no se conoce No se ama ¿Qué amor, qué amor, qué bondad, qué generosidad nos demuestra Papa Dios Al regalarnos Al regalarnos el tesoro más grande El más valioso El increíble tesoro de todos Este tesoro es la vida divina La vida que dura para siempre La felicidad de ser sus hijos muy queridos De ser templos vivos De Dios Espíritu Santo Este tesoro Es tan valiosísimo Tan lleno de bendiciones Tan grandioso y glorioso Que toda la eternidad Será insuficiente Para abarcarlo Valorarlo Y agradecerlo Como Dios se merece Y cuando estemos en el cielo Y veamos a Papa Dios Cara a cara Estaremos tan emocionados Y asombrados Que rebosantes de agradecimiento y felicidad Que nos faltarán palabras Para alabar, bendecir y reconocer El amor, la bondad y la generosidad De Dios hacia cada uno de nosotros Por eso cada día Todos los días Brille el sol radiante en nuestro corazón O aparezcan nubes negras En el horizonte de nuestra vida personal Todos Todos sin excepción Centrados en Jesús Iluminados con la luz divina del Espíritu Santo Cada día más conscientes De que somos hijos muy queridos de Papa Dios Todos sumergidos Muy dentro de su corazón Nos gozaremos De profundizar Cada día más En este tesoro El más grande El más valioso de todos Nuestra fe cristiana católica Viviendo Y creciendo Siempre En fe En fe Y en amor En la iglesia Que todos juntos Hemos de vivir Y compartir Sí Ya lo sé que No pocos De los que están oyendo el programa Se estarán preguntando ¿Cómo Profundizar en este maravilloso E increíble tesoro De nuestra fe católica Viviendo En comunión amorosa Gozosa Continua Con Papa Dios Con Jesús Con el Espíritu Santo Cuando nuestras Muchas actividades De cada día Sobre todo Con la dedicación Hacia nuestra familia Que acapara Prácticamente Todo nuestro tiempo Podemos Poner en práctica Ese empeño Por profundizar Por aprovechar Cada día más El tesoro De los tesoros Nuestra fe católica Para comenzar Hay que dejar Muy claro Que la vivencia Que la experiencia De nuestra vida católica Es ante todo Y sobre todo Iniciativa Y actividad Obra divina Que todos Tenemos que pedir Con oración Humilde Y perseverante Un medio Sencillo Práctico Al alcance De todos Es el rezo Del Santo Rosario Cuando rezamos Los misterios Del nacimiento Vida Pasión Muerte Resurrección Y entrada De Jesús Al cielo Meditamos Profundizamos Conocemos De verdad En profundidad Y amamos Lo esencial Lo que llena Todas y cada una De las inspiraciones Aspiraciones Profundas De nuestro corazón Humano Esto Hay que vivirlo Esto hay que Experimentarlo Y esto Es lo que quiere Jesús Con el Espíritu Santo En la vida De cada uno De nosotros Claro Que Ustedes Que tienen que hacer Mil de actividades Sobre todo Las madres De familia Las esposas Tienen que Acordarse No hace falta Rezar el Rosario Todo seguido Lo podemos Hacer por partes Un ejemplo Mientras se calienta El cafecito Podemos rezar Diez Ave Marías A mediodía Mientras Se calienta La sopita Podemos Rezar Otras Diez Ave Marías Por la tarde Otras Diez Ave Marías Y por la noche Podemos invitar Al esposo Y a los hijos A que nos acompañen En Diez Ave Marías Y esto lo puede hacer Un taxista Una secretaria Un estudiante Un campesino Y un Investigador De los aparatos O con los aparatos Más sofisticados Alguien ha dicho Una gran verdad Que todos Hemos De Aprovechar El Santo Rosario El Santo Rosario Es la Biblia Resumida Para que todos Sabios E ignorantes Ricos Y pobres Jóvenes Adultos Ancianos Santos Y pecadores Varones Y mujeres Casados Solteros Viudos Divorciados Sanos Y enfermos Podamos Conocer Experimentar Aprovechar Y disfrutar Cada día Más Y más El amor Personal Inabarcable Incondicional De Papa Dios Hacia cada uno De nosotros Nuestros mayores En nuestro Querido estado Táchira Nos dejaron De herencia El Santo Rosario Diciéndonos Repitiéndonos Sobre todo Con su experiencia Una magnífica Y gloriosa Verdad Donde se reza El Santo Rosario Nunca falta Lo necesario Todos Lo hemos de probar Experimentando Personalmente Lo que nos aseguraron Nuestros padres Abuelos Los tíos Que eran Sabios Y conocían Muy bien Por propia experiencia Personal Que en el rezo Del Santo Rosario Está la fuente De todo lo que Necesitamos En lo espiritual En lo corporal En lo individual En lo familiar E incluso E incluso En lo laboral Desde el inicio De esta devoción Nacida Y promovida Personalmente Por la Santísima Virgen María Los milagros Los prodigios Las conversiones Las sanaciones Las continuas E increíbles Bendiciones Están Demostrando Que si Rezamos El Santo Rosario Tenemos En nuestras manos El poder Todopoderoso De Dios El demonio Que nos conoce Muy bien Nos pone Problemas Que el inventa Para que vas a repetir Tantas veces El Ave María Eso ya está pasado De moda Eso no tiene sentido Para que Pierdes tiempo Pero Los santos Nos dicen Cuando Una mamá Ama A su hijito Le dices Sopotocientas Veces Al día Te amo Mi cielo Y se lo repite Mil veces Sin Repetirlo Porque El amor Nunca repite El amor Lo dice Cada día Con mayor Fervor Y amor Todos Nosotros Nosotros Hemos De Aficionarnos A rezar El Rosario Que hacen Algunas personas Lo rezan Mientras van En la buseta Otros Lo rezan Sentaditos Cuando tienen Que esperar El turno Para que Les Examina El médico Otros Lo van Rezando En su carrito Con un CD O un Casete Y es que El amor Tiene Imaginación Y ¿Quién Tiene que Disfrutar Y aprovechar Más y más Que todos El rezo del Santo Rosario? Las mujeres 50 veces Le dicen O le decimos A la Virgen María Bendita Entre Todas Las Mujeres Ser Genio Femenino Es Una Tarea Hermosísima Y apasionante Hoy Más Que Nunca El Demonio Quiere que Las mujeres Sean Muñequitas Que Luzcan Una Silueta Un Vestido O Un Peinado No está Mal Pero eso No es una Mujer Y Todos Vemos Como el Machismo Quiere Anular A las Mujeres Convirtiéndolas En Objeto Sexual No Señor Ser Mujer Es Lo más Grande Que Dios Puede Confiar A una Persona Femenina Tenemos Que Pensar Los Misterios Del Rosario Los Misterios Gozosos Gloriosos Eh Cuál Más Y dolorosos Son Una Escuela Para que Nosotros Tengamos Una Experiencia Personal De Jesús Una Vivencia Amorosa De ese Dios Que está Enamoradísimo De cada Uno De nosotros La Iglesia Sobre todo En Los Últimos Siglos Han Publicado Documentos Para Recomendar Insistir Insistir Promover El rezo Del santo Rosario Esto quiere Decir Que es lo que Quiere Papa Dios Jesús Y el Espíritu Santo No Podemos Eh Estar Eh Desorientados Desanimados O Lo que sería Mucho peor Desperdiciando Nuestra vida Camino Hacia el cielo Jesús Quiere Que lo Conozcamos Con el Amor Y la Alegría Del Espíritu Santo Rezando Despacito Con todo El cariño De nuestro corazón El Ave María Esta Ha sido La Vivencia La experiencia De los santos Y Fíjense Que cosa Curiosa Cuando A las Hijas De la De Santa Teresa De Calcuta A la madre Teresa Le dicen Mire Y donde Está Tal Tarea Dicen Está a la distancia De dos rosarios No dice Está A Media hora O está A veinte minutos O a una hora Está a la distancia De Unos rosarios El rosario Es La fuerza Del bautizado Del bautizado Y el terror Del demonio El demonio Cuando ve Que rezamos El santo rosario Corre Pero Hasta donde más puede Porque Sabe Que ahí está La fuerza Que tenemos Los Cristianos Católicos Tenemos Tenemos Que Pensar Nuestra fe Católica Es Jesús Que siendo Dios Se hace hombre Es Jesús Que Se queda Treinta años Compartiendo La vida Y el trabajo Con la Santísima Virgen María Es La predicación Y la evangelización De Jesús Por ciudades Y aldeas De Israel Es La pasión Dolorosísima De Jesús Es la muerte Como Suprema Demostración De amor A cada uno De nosotros Es la resurrección Y La Glorificación En el cielo Esto Lo puede hacer Un ancianito Lo puede hacer Un sabio Lo puede hacer Un estudiante Lo puede hacer Un Taxista Lo puede hacer Un Investigador Lo puede hacer Un campesino Lo puede hacer Un sano Lo puede hacer Un enfermo Lo puede hacer Un preso En la cárcel Lo puede hacer Todo El que quiera Vivir Lleno De Jesús Esto Es Lo que tiene Que entusiasmar Y enamorar Nuestro corazón Si queremos Probar Si queremos Gustar Si queremos Saborear Que Jesús Nos ama Con todo Su amor Como solo Dios Sabe Y puede hacer Pues Arrecer el rosario Si podemos Incluir Algún trocito De La palabra De Dios Mucho mejor Que podemos Rezar solamente Cinco Ave Marías Al comienzo Del día Cuando estamos Cuando estamos Ubicándonos Antes de levantarnos De la cama Y estrenar un nuevo día Bendito sea Dios Que podemos rezar Otros cinco Cinco Ave Marías Cuando estamos Preparando el desayuno Bendito sea Dios Que vamos rezando Unas Ave Marías Cuando vamos al mercado Que felicidad A lo mejor Rezamos 40 A lo mejor Rezamos 60 Pero vamos A comprobar Con gran asombro Y emoción Que el rosario Nos llena De vida Divina Nos llena De amor Nos llena De confianza Nos llena De seguridad Nos sana Nos anima Nos fortalece Nos santifica Nos anticipa El cielo Y nos hace Comprender Que con el rosario Somos Invencibles Vencedores Y el demonio Huirá De cada uno De nosotros Pero a toda prisa Y veremos Los milagros Permítanme Que Falte un poco A la modestia Pero En mis 55 años De vida Sacerdotal Yo He vivido He comprobado Todo lo que Les estoy diciendo Cuantos Peligros Me ha sacado La santísima Virgen María En la vida Espiritual Y en la vida Corporal Por el rezo Del santo Rosario Y si Estoy feliz Agradecido Emocionado Al ver Cuantas personas Me apoyan Me animan Con su ejemplo Con su fervor Pues tengo que decir Que es Gracias al rezo Del santo Rosario Esto Nos lo pide La Virgen María Cada vez que se Aparece la Virgen María Sea un niño A una monjita A un anciano A un joven La Virgen María Primero nos dice Que tenemos Que renovar Nuestra fe Valorando a Jesús Y después nos dice Recen el santo Rosario Perdonen Voy a añadir Una cosita Estoy viendo Que Están publicando Apariciones De la Virgen María Anunciando Desastres Y no sé Cuantas cosas Terribles Déjenme Que les diga Yo no creo En esas Apariciones Porque la Virgen María es madre La Virgen María nos tiene Que decir Aprovechense De Jesús Disfruten De Jesús Vivan Llenos De alegría Con el Espíritu Santo Y Cuiden De Evitar El pecado Tienen Que Anticipar El cielo Mi mamá Y la mamá De ustedes Nos pueden Decir Mira Hijito O hijita Sabes Que Yo te quiero Mucho Pero tienes Que cuidar Esto Porque te puedes Enfermar Pero la mamá No está Cuando es mamá De verdad No nos está Diciendo Mira Te va a venir Un accidente Va a venir Un rayo Van a venir Demonios No sé qué Eso no es propio De las mamás Y menos De la Virgen María Bueno Vamos A Escuchar La canción De San José Que nos va a animar A que Imitemos Su vida sencilla Su vida De fe Su vida De amor A Jesús Y de cariño A la Santísima Virgen María Su esposa Y mamá nuestra Todos los días Todos los meses Todo el año Tenemos preparado para ti Una programación especial Natividad 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 Papa Dios Jesús Su Hijo Muy amado Y el Espíritu Santo Quieren Y nos lo piden Personalmente A cada uno De nosotros Que nos gocemos De vivir Bajo la sombra Amorosa Paternal De San José Convencidos De que Caminando Con el santo Más santo De todos Es como lograremos Vivir cada día Más centrados En Jesús Que es lo primero Y lo principal De toda nuestra vida Personal Y podamos tener Un cariño Filial Entrañable Continuo A la Santísima Virgen María Verdadera Madre de Dios Y Madre nuestra Que felicidad Me da Que satisfacción Gloria a Dios Cuando oigo De ustedes Como se van Aficionando A conocer A valorar A valorar A honrar Y querer imitar A San José Esto Me anima A seguir Preocupado Gozosamente De promover Cada día más La devoción A San José Nuestra verdadera Felicidad Personal Está En dejar Que Jesús Sea Dios En cada uno De nosotros Viviendo Unidos A Él Dejándonos Guiar Por el amor Y la alegría Del Espíritu Santo Agradando A Dios Allí donde Vivimos Y trabajamos Los bautizados Necesitamos Recordar Y sobre todo Aprender Cada día Que lo importante De nuestra vida No es hacer Cosas Por Dios Sino dejar A Dios Que haga Maravillas En cada uno De nosotros San José Lo vivió Día tras día Él se sentía Un instrumento De Papa Dios Y decía Con toda Sencillez Y con toda La alegría A la orden Esta palabrita Que tanto Repetimos Nosotros En nuestro Lenguaje Coloquial Familiar O social Él Se gozaba De que Dios Hiciera Todo 99% Y Él Colaborase Con el 1% De su Pequeña Buena Voluntad San José Recordémoslo Sin cesar Vivió Como nosotros Fue un hombre Sencillo Trabajador Orgulloso Feliz Agradecido De ser varón De admirar A cada mujer Sobre todo A la Virgen María Su esposa Y fue un papá Cariñosísimo Solícito De Jesús El hijo De su corazón Fue un ciudadano Pobre Trabajador Que tuvo que Buscar Trabajo En Nazaret Y en los Alrededores Y cuando lo Conseguía Su sueldo Era muy Insuficiente Por lo que Lo administraba Con mucho Sentido Económico Para que Así Estirando Ese Ese dinero Pudiera Atender Y cuidar A su familia En todas Sus necesidades Cada día Todos los días Nuestro santo De Nazaret Se dedicaba A amar Y dar gusto En todo A su queridísima Esposa La Virgen María Sintiéndose El hombre Más feliz Y privilegiado Del mundo Entero Admirando Elogiando Mimando Enamorando A la mujer Más santa Y hermosa Que papá Dios Le había Confiado Como esposa Para que La hiciera Sentir Como la reina Y señora De su corazón Por supuesto Lo hemos de Recordar Siempre San José Vivió Volcado Dedicado Por completo De día y de noche En Jesús Dios eterno Hombre verdadero Amándole Cuidándole Educándole Sobre todo Con su ejemplo Enseñándole La historia De Israel Y como no había Escuela Para niños Nuestro santo Le llevaba Por los campos Y le enseñaba Como cultivan Los agricultores Sus campos Como pescan Los pescadores En el lago O en el río Como las madres Hacen Su comida Como los pájaros Anidan Y cuidan Sus polluelos Los estudiosos Los estudiosos De la Biblia Aseguran Que las parábolas De Jesús Son El eco La vivencia Y los recuerdos De lo que San José Le enseñó Cuando fue Niño Y joven Cuanto podemos Aprender Todos En la escuela De San José Seamos casados Solteros Muy santos O flojitos En lo espiritual San José Tiene La especialidad De Enseñarnos A conocer A Jesús A dejarnos Amar Por el hijo De Dios Hecho hombre A Recordarnos De día y de noche Que el camino Para ser Verdaderos Hombres O mujeres Llenos de Dios Es Con Y desde La humanidad Sacratísima De Jesús Y nos dice Que Ser mujer Es Lo más Increíble Y Admirable En una persona Femenina Y que Los varones Tenemos que Saber Admirar Valorar Mimar Cuidar Y reverenciar A cada mujer Esto Lo cumplía San José A carta cabal Veía una niña O veía una anciana Veía A una casada O veía A una soltera Como se emocionaba Porque él Se sentía feliz De ser varón Y de ver La obra de Dios En cada mujer ¿Cuánto podemos Aprender Los varones De San José? Tenemos Tenemos que tener Esa felicidad Esa emoción Que tenemos que ser Bien varoniles De pies a cabeza Y lo tenemos que demostrar Siempre Pero sobre todo Con cada mujer Y la primera mujer Y la primera mujer Es la mamá La esposa La hija La hermana La cuñada La suegra La compañera De trabajo ¿Qué distinta sería La vida de nosotros Los varones Si tuviéramos Esa actitud Humilde Pero feliz De San José De ver En cada mujer La obra Increíble De Dios Y poner de relieve Que nosotros Pues nos sentimos Felices Orgullosos Agradecidos De ser varones Y de caminar Hacia el cielo Con la mujer Nada de decir No mi mujer Es la más linda Para aquí Para mi Y decir muchas cosas Con la boquita Y después Todo lo contrario No señor San José Era el hombre Que admiraba Y enamoraba De día y de noche A su esposa La Virgen María Y cuando salía a la calle Él Miraba a cada mujer Con ternura Con cariño Con reverencia Con Una Admiración Y agradecimiento A Papa Dios Que Solo Imaginarlo Nos llena De alegría Tenemos También Que Encomendarnos A San José San José Está puesto Por Papa Para servirnos Para servirnos A nosotros Que somos La presencia La prolongación De Jesús Allí donde vivimos Y trabajamos Y San José Entiende muy bien Todas nuestras situaciones Personales Familiares Matrimoniales Laborales Porque Porque Lo Vivió En carne Propia Entonces Cuando una persona Lo está pasando mal Económicamente Y le pide a San José San José Dice ¿Cómo no te voy a ayudar? Si yo viví Esos apuros Tuyos Los viví En carne Propia Muchos días Nunca Me faltó La bondad Y la generosidad De Papa Dios Pero Pasé Sudores Y Tuve que Trabajar duro Para conseguir Ese Dinerito Que Todos Necesitamos Para vivir Con dignidad Con alegría Cumpliendo Todos los Servicios Propios De cada persona San José Fue Casado Y sabe Muy bien Que Enamorarse Cada día Supone Olvidarse De nuestra Comodidad Y de nuestro Facilismo De nuestro Egoísmo Y nos Enseña Con una Especialidad Propia Y exclusiva De él Tenemos Que decir A todos Los Esposos Que se Encomienden A San José Que vivan Un anticipo Del cielo Como esposos Como padres Esto Fue lo que Vivió San José Cuando estemos Con Dificultades Que no tenemos Buena salud Encomendarnos A San José Cuando Nos veamos Que tenemos Mucho camino Por recorrer En la vida Espiritual Que acudamos A San José Vamos a ver Muchos Milagros Vamos a ver Como San José Nos concede Muchísimo Más De lo que Nosotros Pensamos O buscamos Esto Esto Es Lo que Han comprobado Millones De hombres Y mujeres Y están comprobando Cuantos De ustedes Me han dicho Yo me encomendé A San José En tal Asunto Y como Me Ayudó Ah Claro Porque San José Es el administrador De todos Los bienes Del cielo Y él goza Cuando Nosotros Nos encomendamos A él Sin olvidarnos De Añadir Si Es la voluntad De Dios Porque Imagínense Que Yo pidiera Que sea Joven De 20 años Yo que voy a cumplir Casi 80 años San José Me dice Pero Pero Que estás pensando Estás pidiendo algo Que no te conviene Pídeme Que seas Hombre Lleno De Vitalidad Que puedas seguir dando Lo mejor de ti mismo Y Que Goces De haber llegado A la ancianidad Esto Que parece Como decir Que hoy es viernes Hay Devotos Que Se olvidan Y luego se ponen Bravitos Y dicen San José San José No me ayudó Es que usted pidió Lo que no le convenía San José Te da No lo que pides Sino lo que te conviene Entonces Todos Todos Sin excepción Tenemos Tenemos que Acudir a San José Y pedirle Que vivamos Centrados En Jesús Que tengamos un amor Continuo A la palabra de Dios San José Que no tenía libros Porque en aquel entonces No había Como Memorizaba Textos de la Biblia Los aprendía de memoria Rumiándolos Meditándolos Sacándoles Toda la esencia Y Pedirle también Que nos enseñe A amar Como hijos A la Santísima Virgen María Que Nuestra devoción No sea Sentimental Romántica Que sea Filial Que sea Entrañable Que sea Continua Que sea Contagiosa Bueno Vamos A escuchar Una canción A la Virgen María Porque Hablar de San José Y No hacer un detallito A la Virgen María Pues Sería Impropio Y una Falta de delicadeza Virgen María De Jerusalén La más bella De Israel Hoy vamos a hablar De un tema Que nos tiene que Entusiasmar Cada día más La importancia De honrar De valorar De tener Verdadera devoción A nuestro ángel De la guarda Papa Dios Que todo lo hace Con sabiduría Y amor Desde el día Acontecimiento De nuestro bautismo Nos Confió A un ángel Propio Personal Y exclusivo Para que Para que nos cuide De todo mal En el cuerpo Y en el alma Para que Nos guíe Por el camino De El cielo Para que Huyente Al enemigo Que a veces Quiere Engañarnos Y quiere Apartarnos De Jesús Hemos De Encomendarnos A nuestro ángel De la guarda Cuando nos Levantamos Cuando Nos Vamos al trabajo Cuando estamos En la calle Cuando estamos Con mucha gente Cuando estamos En sitios Solitarios Y cuando Regresamos A nuestra Casa Y sobre todo Cuando Vamos a Cerrar los ojos Para Reparar El cansancio De nuestro Organismo Personal Todos los santos Han tenido Una devoción Especial A su ángel De la guarda Todos sabemos Que Los Ricachones Los Políticos Y Los Que son Pues Gente Que tiene Un papel Delicado En la sociedad Pues Tienen Sus Guardaespaldas Les tienen Que pagar Un sueldo Les tienen Que dar Cesta Ticket Les tienen Que dar Fin de Semana Les tienen Que dar Vacaciones Les tienen Que premiar Les tienen Que dar Jubilación Y estos Guardaespaldas Que son Hombres Muy Cualificados En todos Los aspectos Pues Como son De barro A veces Se cansan A veces Se distraen A veces Fallan Mientras Que nuestro Ángel De la Guarda Es Vigilante No se Duerme No se Distrae Está Totalmente Centrado En cada Uno de Nosotros Nos orienta Nos aconseja Con mucha Suavidad Y claridad Para que No nos Salgamos Del camino De Jesús Y tenemos Pues Muchos Ejemplos Que Podríamos Mencionar Para Entusiasmarnos Porque El día Que nos Presentemos Ante Papa Dios Nuestro Ángel De la Guarda Va a estar Ahí A nuestro Ladito Con Jesús Y tiene Que sentirse Orgulloso Feliz De que Le hemos Sabido Valorar Sería Triste Que nuestro Ángel De la Guarda Se apartase De nosotros Desanimado Avergonzado De que No le hemos Hecho Caso Tenemos Un Protector Tenemos Un Guarda Espaldas Tenemos Un Vigilante El Ángel De la Guarda Y se lo Tenemos Que enseñar A los Niños A los Nietos A los A los Aijados Cuanto Provecho Les va A reportar El que Desde Niños Aprendan A tener Familiaridad Con su Ángel De la Guarda Esto Es Lo que Nos enseña El Espíritu Santo Por medio De la Palabra De Dios Y la Enseñanza De la Iglesia Sobre todo Con los Santos Pero cuantos Documentos Han Enviado Han Transmitido Los Papas Los Obispos A Los Bautizados Recomendando La Importancia De la Presencia De la Devoción A nuestro Ángel De la Guarda Vamos a Leer Un Texto Muy Hermoso De San Bernardo A sus Ángeles Ha dado Órdenes Para que te Guarden En tus Caminos Demos Gracias Al Señor Por su Misericordia Por las Maravillas Que hace Con Nosotros Demos Gracias Y Digamos Entre Todos El Señor Ha Estado Magnífico Con Nosotros Señor Que es el Hombre Para que Le des Tanta Importancia Para que Te Preocupes De él Porque te Ocupas Ciertamente De Mí De Cada Ser Humano Demostrando Tu solicitud Y tu Interés Para con Cada uno De Nosotros Llegas Hasta Enviarnos A tu Hijo Único Infundiéndonos Tu Espíritu Incluso Nos Prometes La Visión De Tu Rostro En El Cielo Y Para que Ninguno De Los Seres Celestiales Dejen De Tomar Parte En Esta Solicitud Por Cada Uno De Nosotros Envías A los Espíritus Bienaventurados Para que Nos Sirvan Nos Ayuden Constituyéndolos Como Nuestros Guardianes Y Mandas Que Sean Nuestros Acompañantes Y Nuestros Guías A sus Ángeles Ha Dado Órdenes Para que Te Guarden En Todos Tus Caminos Estas Palabras Deben Inspirarnos A Todos Una Gran Reverencia Deben Infundirnos Una Gran Devoción Y Nos Han De Infundir Una Profunda Y Continua Confianza Reverencia Por la Presencia De los Ángeles Devoción Por su Benevolencia Confianza Porque nos Guardan De Día y De Noche Porque Ellos Están Presentes Junto a Cada Uno De Nosotros Y Lo Están Para Nuestro Bien Corporal Y Espiritual Están Presentes Para Protegernos Lo Están Siempre En Beneficio De Cada Uno De Nosotros Y Aunque Lo Están Porque Dios Les Ha Dado Esta Orden No Por ello Debemos Dejar De Estar Agradecidos Pues Ellos Cumplen Con Tanto Amor Esta Misión Y Nos Ayudan Con Tanto Afán En Nuestras Necesidades Corporales Y Espirituales Que Son Muy Grandes Seamos Devotos Y Verdaderamente Agradecidos A Nuestro Ángel De La Guarda Correspondamos A su Amor Honrémoslos Cuanto Podamos Y Según Debemos Sin embargo No Podemos Olvidar Nunca Que Todo Nuestro Amor Y Honor Ha De Tener Siempre Por Objeto Por Finalidad A Papadios De Quien Procede Todo Gracias Al cual Podemos Amar Honrar Ser Amados Y Ser Honrados En Papadios Hemos De Amar Con Verdadero Cariño A Nuestro Ángel Propio Personal Pensando Que Un Día Hemos De Participar Con Nuestro Ángel De La Misma Herencia Y Mientras Llega Este Día Papadios Ha Querido Poner Junto A Nosotros Un Ángel Propio Y Exclusivo De Tal Manera Que Ellos Nos Tienen Que Cuidar Y Guiar Siempre De Día Y De Noche Por El Camino De Jesús Ahora Somos Hijos De Dios Aunque ello No es Aún Visible Ya Que Por Ser Todavía Menores De Edad Estamos Bajo La Tutela Y La Administración De Los Ángeles Como Si En Nada Nos Distinguiéramos De Los Esclavos Por Lo Demás Aunque Somos Menores De Edad Y Aunque Nos Queda Por Recorrer Un Camino Tan Largo Y Tan Peligroso Nada Hemos Hemos De Tener Miedo Bajo La Custodia Y Protección De Unos Guardianes Tan Espectaculares Nuestro Ángel De La Guarda Nos Guarda En Nuestro Diario Caminar No Pueden Ser Vencidos Ni Engañados Y Menos Aún Pueden Engañarnos Son Fieles Son Prudentes Son Poderosos Como No Nos Vamos A Aprovechar De Cada Uno De Ese Ángel Que Papa Dios Nos Ha Confiado Sigamos Con Nuestro Ángel Estemos Unidos A Nuestro Ángel Y Viviremos Así A La Sombra Del De Papa Dios Que Nos Ama Y Nos Protege Algunas Personas Fíjense Lo que es El amor El amor Tiene Imaginación Bautizan A su Ángel De la Guarda Le ponen Un nombre Un nombre Propio Y Cuando Hablan Con su Ángel Pues Le llaman Con su Propio Nombre Y eso A los Ángeles Les Encanta Bueno Y No No Podemos Olvidarnos Que Hay Muchas Personas Que Por No Tener Claridad En Su Fe Católica Pues Se Dejan Engañar Por El Demonio Con El Halloween No Señor Eso Es Del Demonio Y Eso Es Dejar Una Huella Negativa Dañina En Nuestros Niños Fíjense En Algunas Parroquias Han Querido Utilizar Esta Fiesta Mala Diabólica Haciendo Una Fiesta Hermosa Provechosa Le llaman El Halloween Que Es Vistiendo A los Niños De Santos Y Esto Los Niños Pues Al Ser Vestido De Un Santo O De Una Santa Quedan Marcados Para Toda La Vida Y Eso No Lo Olvidan Jamás Enseñemos Hay Muchas Personas Que Les Gusta Lo Feo Lo Diabólico Las Telarañas Los Disfraces Horribles Por Ignorancia No Porque Son Gente Mala Así Que Hermanos Muy Queridos A Todos Muchas Gracias Por Su Amable Atención Y Que Tengan O Tengamos Un Feliz Día Con Jesús Con San José Y La Virgen María Alegre Alegre Mañana Que Nos Habla De Ti Alegre La Mañana Alegre Alegre